La fiesta más importante de Pérez Celedón ya tiene fecha. Este 2016, la Asociación de Caballistas del Sur asumió este año la responsabilidad de toda la organización, la cual se las dio el Consejo Municipal. En el campo ferial se están en los últimos detalles, como remodelaciones del redondel, baños, calles, locales y demás. Hugo Ceciliano, presidente de ACASUR, dijo que en pocos días darán a conocer el programa completo de actividades, porque se está en los últimos detalles. Actividades taurinas, tope, orquídeas, exhibiciones, venta de comidas, juegos mecánicos, conciertos y demás será parte de la agenda. Igual que siempre, ya son tres años en nuestro cuarto año, este año la Asociación de Caballistas, que es lo que represento, estamos al frente de la expo. Igual, nada va a cambiar, los mismos eventos, orquídeas ganado, los eventos artísticos, los conciertos, no va a cambiar nada, más bien todo va a ser mejor, porque como ACASUR tenemos más opciones de, no estamos trabados como lo estuvimos con la municipalidad, entonces creo que este año va a ser un poquito mejor la expo por muchas razones, y como puede ver, los cambios que hemos venido haciendo estos tres años no va a cambiar tampoco. ACASUR está a cargo este año de la expo, pero no significa que se vaya a la plata que se produzca aquí. Como lo dije en una ocasión, la plata que se produzca aquí se queda aquí, o si no yo me voy, porque es mi único objetivo, que la plata que produzca esta expo se le meta aquí, para que el cantón pueda ver que esto va mejorando. El dirigente dijo que recursos generados anteriormente son utilizados para mejorar la infraestructura del lugar, con el fin de ofrecerle a la población todas las condiciones. Como creo que lo ha venido haciendo en estos tres años, entonces a raíz de eso la asociación presenta una solicitud de hacer la expo, es por el motivo de que con los reglamentos municipales es muy entrabado trabajar, ahorita estamos un poquito mejor y vamos caminando mejor que otros años. Para hacer cosas nuevas hay que hacer inversiones grandes, es difícil estar en una situación, una expo como esta, que requiere tantas remodelaciones de infraestructura y uno tratar de invertir, qué sé yo, 30 millones, 20 millones en un artista, cuando aquí se requieren más cosas, más mejoras. Entonces nosotros no nos enfocamos tanto en traer nuevos artistas caros, ni en hacer eventos costosos, pero sí nos enfocamos en que esta expo mejore en apariencia y infraestructura. También están ya coordinando todos los permisos necesarios para la expo PZ y con reuniones con el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos, Policía de Tránsito y la misma Municipalidad. Ya tuvimos una visita al Ministerio de Salud, igual ya hemos aprendido qué hay que cambiar, qué no, este año con el peligro del H1N1, de la gripe que anda ahí, verdad, hemos tomado las medidas para que no vayamos a tener problemas de un cierre de la expo por ese motivo y las recomendaciones que nos ha hecho el Ministerio de Salud. Y en el tema de permisos, mejor que otros años, ya tenemos muy avanzado todo lo que son papelería, los permisos y esta expo tiene permiso sanitario por cinco años vigente, entonces no tenemos problema. ¿Y la infraestructura cómo se encuentra? ¿Ya se han hecho remodelaciones? ¿Qué pasa? Correcto, cada año que llegamos aquí hay que cambiar un montón de madera que está obsoleta y ya la estamos haciendo en este momento, pero vamos muy avanzados. Los organizadores afirman que están en los últimos detalles para ofrecerle a la población todas las actividades para el disfrute en familia. Gracias.